Coronilla Hora de la Divina Misericordia Tres de la tarde Hora de la Divina Misericordia Hoy sábado queremos invitarte Para que con tu familia Tus cercanos Tus amigos Nos ayudes a orar por Colombia Queremos orar por el mundo entero Mañana Estaremos en las elecciones Para presidente en nuestro país Por eso te invitamos Para que en esta tarde Junto a nosotros Te postres frente a Jesús Allí en este sagrario Y en los sagrarios del mundo Está aquel Que lo dejó todo por nosotros Está aquel Que con su sí Cambió el mundo Está aquel Al que queremos pedirle hoy Misericordia por Colombia Misericordia por el mundo entero Te invito Para que estos minutos Antes de la De la coronilla De la misericordia Nos ayudes con algo Toma tu celular Comparte ese link Que te acaba de llegar En el tuyo Haz que ese link Llegue a muchas personas Hoy Que seamos miles De personas Frente al sagrario Clamando Por justicia Por unidad Por paz Ayúdanos por favor Tienes unos pocos minutos Para hacer llegar Este link A muchas personas Y después de que lo hagas Otra segunda invitación Póstrate con nosotros Ponte de rodillas Eres colombiano Estás en otro país Y tu país También sufre La tiniebla Que quiere invadir el mundo El aborto La guerra La droga Póstrate Póstrate allí Donde te encuentres Si lo puedes hacer Hazlo En tu habitación En tu oratorio Si estás en algún sagrario Con tus audífonos Orando Póstrate frente al Señor Te aseguro Que una pantalla Ya no te va a hacer lejano De Jesús Allí está contigo Por eso Póstrate Hoy es un día Para unirnos Como familia En Cristo Para que empecemos A aclamar Por dirigentes Por gobernantes Santos Por gobernantes Que no hablen Del aborto Por gobernantes Que no hablen De legalizar la droga Por gobernantes Que quieran También apagar Las armas Que dolor El que sentíamos Esta semana Cuando orábamos Por los hermanos En Estados Unidos Por eso Oremos Por gobernantes Verdaderamente Santos Vamos a ofrecer Esta coronilla Por Colombia Y por los países Que tú En estos momentos Vas a empezar A escribir En el chat Copia tu país Copia tu ciudad Allí Escríbela No tengas No tengas miedo Y si puedes Hacerlo ¿Cuál es tu necesidad De oración? Hazlo Porque mientras Muchos se postran Para orar Por Colombia Muchos estaremos Orando por tu necesidad Iniciamos esta coronilla En el nombre del Padre Nos perdonamos A los que nos ofenden Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón Para el perdón Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a pasar a la tercera decena de esta coronilla. Allí están las personas escribiendo en el chat. Allí en ese chat se plasma cuánta necesidad hay de los hermanos. Cuántas necesidades hay en nuestros países por justicia, por amor, por paz, por tiempo. Sigue postrado allí, es el Rey de Reyes quien está frente a nosotros, quien nos escucha, quien escucha como levantamos nuestras voces pidiendo cosas diferentes. Señor pedimos la paz, pedimos el amor, pedimos el sacrificio de los hombres por los hombres, entregándose por amor. Por eso con mucha fe, vamos a decirle al Señor. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta última decena de la coronilla, te quiero hacer una invitación. Nosotros acá desde la curia, Sebastián va a responder, ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Allí desde tu casa, desde tu país, tú vas a colocar la intención. Si estás en Colombia, ahora por Colombia. Si estás en otro país, reemplaza al Colombia por tu país. Y oremos juntos en esta última decena. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En estos últimos minutos que nos quedan de nuestra coronilla, de nuestra oración, levanta tus ojos. Allí está el sagrario, está Jesús, está nuestro amado, está nuestro padre, está nuestro hermano. Está quien derramó la cruz, en la cruz, en la cruz su sangre por ti y por mí. Míralo a él. Y en silencio, entrégale tu dolor, entrégale tu angustia, entrégale tus dudas. Entrégale tu familia, entrégale a Colombia, entrégale a tu país. Allí está el Señor, háblale, háblale. Deja que él se mueva en tu corazón. Deja que sea él quien empiece a dirigirnos. Deja que sea su luz, que nos marque el camino que debemos seguir. Como hombres muchas veces nos hemos creído autosuficientes. Nos hemos creído con el valor, con la autonomía de tomar decisiones. Y muchas de ellas han sido errores. Muchas de ellas nos han llevado al fracaso. Muchas de ellas nos han llevado a la ruina. Muchas de ellas nos han llevado a rodar. Pero él está aquí para levantarnos. Él está aquí para ser el rey de Colombia y del mundo. Él está aquí para dirigirnos, para abrazarnos. Para decirnos vamos a cambiarlo juntos en oración. Él está aquí para consolar a esas personas en Estados Unidos. Que sufrieron tal dolor en estos días. Está aquí para consolar tu dolor, tu angustia, tu depresión. No tenemos que buscar en ningún otro lugar. Mientras en la política muchos han hecho brujería y una cantidad de cosas horribles. Persiguiendo el poder. Tú y yo al frente tenemos al poderoso. Tú y yo tenemos al dueño de todo. Por eso no desconfíes hoy. Por eso míralo y confía. Por eso míralo y abrázate a él. Por eso míralo y entiende que allí está la salvación. No tengas miedo. No tengas miedo. Han querido acabar con nuestra esperanza. Han querido desbordarnos en el odio. Han querido desbordarnos con guerra sucia. Pero no van a poder con los cristianos. No van a poder con nosotros. Los que le decimos al Señor. Heme aquí, envíame a mí Señor. Toda esta semana hemos escuchado en la primera lectura a Pablo. Pablo recorriendo, evangelizando. Entregando su vida y sacrificándose por el Señor. Y también veíamos al Señor en sueños. Diciéndole sigue adelante, no temas. Sigue adelante, no pierdas la esperanza. Reemplaza ese nombre de Pablo por el tuyo. Reemplaza ese nombre de Pablo por tu familia. Reemplaza ese nombre de Pablo por tu país. Te dice el Señor sigue llevando mi palabra. Sigue llevando esperanza a los pueblos. Anuncia la verdadera paz. Quiero que para terminar. Te unas conmigo en una oración hermosa que me envían esta semana. Dice oración por Colombia en las elecciones. Corazón de Jesús salvada Colombia. Pues las muchas aguas de la tribulación la han inundado. Y una tormenta y un torrente impetuoso de impiedad y calamidades amenaza precipitarla al abismo. Por vuestra agonía en el huerto. Por vuestra agonía en el huerto. Repite conmigo. Corazón de Jesús salvada Colombia. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por el beso traidor. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por las bofetadas que recibiste en la casa de Anás. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por aquella noche de oprobios. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por los crueles azotes que desgarraron vuestro cuerpo adorable. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por la corona de espina que bañó en sangre vuestro divino rostro. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por vuestra sentencia en la muerte. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por los dolores de vuestra madre purísima. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por la lanza que abrió vuestro costado. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por vuestra resurrección y ascensión gloriosa. Corazón de Jesús salvada Colombia. Por el nombre mil veces bendito de María vuestra madre. Corazón de Jesús salvada Colombia. Amado Señor. Esta tarde, tarde de sábado. Nos despedimos de ti. Entregándote todas estas intenciones que aparecen en nuestro chat. Cada persona. Cada hermano. Cada familia. Nuestra iglesia. Nuestro Colombia. Nuestra ciudad es nuestro mundo. Corazón de Jesús salvada al mundo. Corazón de Jesús salvada al mundo. Quiero dejarte. Después de la bendición. Unos segundos. En silencio. Para ti y tu familia. Frente al sagrario. Este sagrario de la curia arzobispal. Lo vas a mirar. Y vas a hablar con él. No tengas miedo. Te bendigo. Y nos bendecimos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.